Hola amigos, soy Hero39 y en este vídeo vamos a ver un programa que ha salido, que yo ya conocía, ya lo había visto, en otras versiones, pero vamos a ver su última versión, que es Tribbler, que está curioso porque es un programa muy ligerito, es para descargar torrents y lo tiene todo. A pesar de ser muy simple, muy sencillo, tiene buscador, tiene descargador de torrents y tiene reproductor de películas y la verdad que descarga bastante rápido, además en la búsqueda entre los resultados te sale la salud del torrent, por ejemplo aquí este, Juego de Tronos, temporada 1, pues tiene bastante salud el torrent, cosa que es importante a la hora de descargarse un torrent. O sea que si le metemos, yo le he metido en la búsqueda Spanish AVI, para que me buscara películas españolas, aquí por ejemplo está el topo, oro negro, furia ciega, estas tienen salud, quiere decir que si me las descargo va a tardar menos. Voy a probar con esta del topo que tiene bastante salud, te lo descarga una carpeta, Tribbler Downloads, y ya tengo tres descargas. Y la verdad que enseguida se han puesto a descargarse, y en cuanto tenga un poco de descargado, de tanto por ciento, ya se puede reproducir en el mismo programa. Aquí van saliendo las partes que se van descargando, está descargándome a 17 kilobytes por segundo, que no está mal. Está descargando tres cosas a la vez. Ahora hace falta ver la velocidad total, y ver el reproductor, a ver que tal reproduce las películas. Las opciones son muy sencillas, ya os digo, pero cuenta con buscador, que es una ventaja, y con reproductor, que es el, hay poquitos reproductores y gestores de torrents y reproductores. Vamos a ver cómo se instala. Se instala mediante repositorio. Este es el repositorio. Sudo add apt repository ppa webupd8 team tribbler sudo apt get update sudo apt gate install tribbler. Pues esto lo dejaré en la descripción del vídeo. Y ya veremos a ver cómo resulta. Hay que probarlo, de momento está descargando bien. Pues nada más, hasta aquí este vídeo, amigos. Ya veremos el resultado de esta nueva versión.